Desde el centro de noticias de Hanner y Roblox Gamer con ustedes las notilocuras de Roblox Buenos días amigos, hoy le queremos dar gracias a todos los suscriptores que nos siguen apoyando en el canal y hoy le traemos un evento especial para el noticiero debido a que nos encontramos un poco enfermos, engripados bueno, le traemos este evento especial y lo dejamos con nuestro amigo Jaimito Bienvenidos a su programa Pierda el Tiempo con Jaimito con ustedes nuestro reportero estrella Jaimito Gracias por venir a ver este video, muchas gracias a todos ustedes, gracias, gracias a todos No sé, miren como me foco este hombre de camarógrafos así, esa gente como que no me paga miedo de canales de camarógrafos Bueno, bienvenidos a todos aquí al programa, a su programa Pierda el Tiempo con Jaimito Le damos las gracias a todos los que se inscribieron para participar, bueno, son los tres mejores y bueno, vamos con el primero que es nuestro amigo Rosendo el que me lo va haciendo, saludo Rosendo Que soy Jaimito, con deseo de estar en este programa, saludo para participar a mi familia Bueno, aquí está nuestro segundo participante, nuestro maestro Paz y amor, si usted habla otra vez dice amor y paz maestro Uy, que viva la vibra, la vibra para todos maestro, paz y amor maestro Bueno, nuestro tercer participante es nuestro chico, pero es tan pro que no necesita decir nada, vamos a escucharlo Roblox si, porque Roblox es de Roblox y me encanta Roblox porque Roblox es de Roblox, definitivamente Roblox Bueno, vamos con nuestra primera pregunta para este concurso de Pierda el Tiempo con Jaimito Bueno, tiene las respuestas de mayor o menor Bueno, aquí va la pregunta ¿Quién jodió más en el noticiero de Roblox? A. Jaimito B. Jaimito C. Jaimito De toda la gente, yo le dije, Jaimito No, esas preguntas tan peyes que formó una del canal y ahora me metieron a mi aquí Es que yo juego en el canal, yo no juego en el canal Lo que me gusta es traer el buen humor para que todas se diviertan con mil locuras Por eso me llamo Jaimito, le va mal porque me va mal en todas Como la vez que me he le tornado, bueno eso, yo soy de abueno Bueno, quien respondió más rápido fue Rosendo el que me dejó haciendo Ay, sí mamá, gané, 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 gané todo Me gané estos pellos brutos Me gané hasta gemitos que es el más bruto del canal Sí mamá, gané, sí, gané, sí, gané, soy millonario Cállala jeta haciendo Solo respondió bien la pregunta, no ha ganado nada, ni queda ni un punto Cállala jeta y bueno, vamos con la segunda pregunta En un capítulo del nochiciero de la Noche de la Escuela de Ablo ¿Cuál fue la frase que no pertenece a este episodio? Ah, ¿limones raqueteados? Ve, hasta que se rospe la nalga Se la dan ganarizona de mi abuelo Y le caiga la jeta rociendo Pues sí Jaimito, que caiga la jeta Bueno, yo recuerdo una vez que nos fuimos con mi papá A robarnos a raquetearnos unos limones, sí Y resulta que mi papá estaba raqueteando los limones Ya tengo bastantes cuando asunto que el limonero era de nosotros La onda, paz y amor, maestro carnal Viva la vibra, que vieron las mariposas rosadas Y los ponis azules Y ya estoy viendo a estos dos como unicornios con alas Que viva la vibra, saludos Pues Roblox, definitivamente Roblox es Roblox Porque Roblox es lo mejor, como nos trolea Roblox, sí Como los eventos que organiza Tampello de Roblox Que no nos dan premios, sí, porque Roblox es Roblox Y Roblox, porque Roblox es Roblox Definitivamente Roblox No seamos tan bingos No son más brutos que los burros que tengo abajo en la finca maravada Bueno, vamos con nuestra tercera pregunta La respuesta propia Si yo quiero comprar unicornio con cuernos de unicornio Con patas de unicornio, con alas de unicornio Con la cola del unicornio ¿Dónde lo compro? Pues a ver, voy a dejar mitad Recuerdo yo una vez que estaba con mi papá Y se me subió Sí, se me subió por la pierna Un unicornio Pero yo no recuerdo dónde fue que lo compramos Ese unicornio Sí, como me recuerdo Sabes que mi mamá Una vez que hacíamos en pingües Esa es su historia machimbo, es que... Pues cuando la onda que viva la vibra Las buenas energías Caimito Eh... No consuman hierbas o alucinógenos Porque mire como me dejaron los dientes, parce No a las drogas, sí a la salud mental Y que vivan las mariposas amarillas Y los arcoíris Eh... de unicornio No sé si que se lo fumó verde Que lo puso fue a volar con los unicornios Pues Roblox, definitivamente Roblox Sí, me quedo con Roblox Sí, porque Roblox es Roblox Definitivamente Roblox Como los eventos tan bellos de Roblox Y esperando el promocode de Roblox Porque Roblox es Roblox Por fin era alguien que contestó bien Porque esta parranda de brutos que me enviaron al canal Si no seamos tan pingües Estos del canal que no tienen oficio que poner Bueno, ya sigo el marcador de nuestra tabla de genio Del concurso Pierda el tiempo con Jermito Cero puntos para Roselico Mejor Tiento Cero puntos para el Maestro Moribas Y un punto para el chico bro Que le gusta Roblox Y el novio es inofascinado con Roblox Bueno, vamos con nuestra última pregunta No seamos sanguingos, señor del canal La próxima vez enviame genio Nuestros porquería de brutos Creo que los pongo a jugar ajedrez con una gallina Y le gana la gallina Bueno, vamos con nuestra última pregunta Que sea súper fácil Que hasta el perro de la casa la contesta Es súper fácil Bueno, vamos con la formula Si yo fuera Roblox Y me encuentro con cuatro amigos Pero uno se va a jugar un juego Cualquiera de Roblox Pero... Según la ley de la física Pide que vale a 3.1416 Según la ley de la atomofísica Nunca se necesita energía solar Para sacar un panel solar Para cargar un celular ¿Cuántos amigos me quedaron? A. Porcentaje B. Tres más uno igual a nueve C. Tres De todas las anteriores Y se invito Respondan ya Pues a ver calmito Y decido Le conviene llamar A mi amigo Feliciano Bueno, vamos a llamar al amigo Feliciano Un amigo de Rosento Aló Feliciano Aló 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 Feliciano ¿Me escucha? Sí, aló ¿Cómo están su familia Feliciano? Cuéntanos cómo está su hijo Y sus cosas Cuéntanos Lamentablemente Se acabó el tiempo Bueno, vamos con el profesor El maestro Paz y amor Pues como me gustan las buenas vibras Pido el comodín Ayuda al público Bueno, con la ayuda del comodín Vamos a solicitar la ayuda del público La A, la B La C, la D La F La F La F La F La F F F F F Paz y amor El maestro Bueno, Caimito Petición del público Elijo La F De Funicornio No seamos son peores La F No seamos son peores No seamos son peores No seamos son peores Bueno, vamos con el chico pro Definitivamente Roblox Porque Roblox es Roblox Y si sumamos Roblox más Roblox Es No seamos son peores Son más brutos Si No seamos son peores No seamos son peores Bueno amigos Hasta aquí este Capítulo De hoy Que Agam continuará A ver quién será el ganador de los 30 Drobus y nuestro amigo Rosenda, que me deja atento, el maestro Amor Pat o el chico Pro. Bueno, nos despedimos de este, su noticiero, las noches locuras de Roblox. Se despide su reportero, ay perdón, esto se me lengua la traba con esto, muy querido. Su reportero, Jairito, le va mal. Chao, chao. Gracias por ver el video.